Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Lucas 19.9, Jesucristo le dijo a Saqueo, Hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham. ¿Por qué le dijo eso? Saqueo se postró de rodillas delante del Señor, y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes la doy para los pobres, y si en algo he defraudado a mi prójimo, lo devuelvo con el cuatro tanto. Al que le robé un denario, le devuelvo su denario, más cuatro denarios le doy cinco en lugar de uno. Jesucristo se maravilló y le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.